Mi nombre es Pedro Gómez, soy profesor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y mi proyecto, que financia la Fundación Ramón Areces, lleva el título de La Política de Empleo y Salarios Públicos, una comparación europea. La verdad, los países europeos tienen distintas políticas de empleo público. Contratan diferentes niveles de trabajadores, pero también en términos de las cualificaciones de los trabajadores. Por ejemplo, en España, el gobierno contrata 39% de los graduados de la universidad, pero solo 14% de los trabajadores con cualificaciones inferiores. Pero también los países europeos tienen distintas políticas salariales. Los investigadores estiman que es una prima salarial en el sector público, que significa que el sector público paga más que el sector privado para trabajadores con las mismas características. Pero hay mucha heterogeneidad. Hay muchos trabajadores que son pagos mucho más en el sector público y hay otros grupos de trabajadores que reciben mucho menos en el sector público comparado con el sector privado. ¿Cuál es el problema? Cuando el sector público paga mucho más que el privado, todas las personas quieren un empleo público. Van a hacer colas y no van a buscar trabajo en el sector privado. Pero también, si el sector público paga menos, va a tener problemas de reclutamiento y retención de trabajadores. Así que, en el proyecto, quiero evaluar las distintas políticas europeas y su impacto en el desempleo en los gastos públicos. Para eso, primero, voy a encuestas europeas de salarios y empleo. Encuestas que están disponibles para 2002, 2006, 2010 y 2014. Así que, puedo estimar esta prima salarial en el sector público y por diferentes grupos de trabajadores antes, durante y después de la crisis. Después, con estos datos, voy a construir un modelo macroeconómico cuantitativo con fricciones en el mercado de trabajo para evaluar exactamente las diferentes políticas y el efecto en el desempleo y gastos públicos.